Deberías de poner atención mejor en tu pinche restaurantito, que es lo que deberías hacer. Debería de ser más hombrecito, en vez de dejar que su hermana lo han defendido. ¡Ay, hermana, defiéndeme, defiéndeme! O sea, ¿qué tú le dices a tu hermana que te sea el chamaco o qué? Gustavo Infante responde a Julián Gil. Fue precisamente ayer por la tarde que el conocido Istrión compartía la emoción que sentía al enterarse de que el presentador Adolfo Infante salía de la emisión matutina de Imagen Entretenimiento. Oigan, como la vida se encarga de poner las cositas en su sitio, ¿no? ¿Qué pasó, chayotero? Gustavo Adolfo Infante, te mira, te corrieron, te botaron, te sacaron de la empresa. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno de ellos, que no tienes nada de credibilidad, nada, nada. Lo dije hace dos o tres semanas. Cero credibilidad, cero rating, cero rating. Los ejecutivos se dieron cuenta de eso y se dieron cuenta también de que eres un chayotero, que recibes dinero a través de agarrar bandos. Eres una vergüenza como periodista. Eres nefasto. Y ojalá que hayas ahorrado muchísimo dinero de ese que te pagaban para agarrar bandos. Ojalá, porque la cosa se puso fea. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se te acabó. Se te acabó el poder ahora, papi. Se te acabó el poder. Eres nefasto. A raíz de esto, fue precisamente Infante quien aprovechó la oportunidad de ser cuestionado por una seguidora sobre los motivos por los cuales lo habían corrido de pájaros en el alambre. Para así dar paso también a una réplica a Julián Gil. Hola, ¿por qué te corrieron? ¿Por qué me corrieron de donde sale el sol? Ya lo expliqué en YouTube. Entran a mi canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante. Ahí está toda la explicación. No me han corrido. Le tengo al señor Julián Gil, que anda muy emocionadito, que me corrieron. No me corrieron. Dice, chayotero y no sé qué. Advirtiéndole así que tenga cuidado con lo que dice, pues de no ser así, procederá a demandarlo. Que tenga cuidado con lo que dice, Julián Gil, que yo te vaya a demandar por hocicón. ¿Puedo ver, Cris? Porque no estoy corrido ni soy chayotero. Ahora me vas a demostrar que soy un chayotero, porque tú veré eso. No obstante, muy a su estilo despectivo, aconseja así al galán de los melodramas mexicanos a mejor cuidar su pinche restaurancito, así como lo oyen. Deberías de poner atención mejor en tu pinche restaurantito, que es lo que deberías hacer. Pero antes de finalizar su live, envió la última estocada al originario de Argentina. Y pásenle la voz al señor Julián Gil, que no se preocupe, que no me corrieron de ningún lugar, que no soy chayotero y que si no me demuestra que soy un chayotero, lo voy a demandar. Porque lo que se dice, se tiene que sostener. Yo creo que este señor no tiene ni idea de lo que es sostener. El hecho de que no es que yo no apoye, nomás que no le doy por su lado, pues está loco, ¿qué le pasa? Más adelante lo invitó a hacer más hombrecito para que así su hermana no tenga que salir a defenderlo. Debería de ser más hombrecito en vez de dejar que su hermana lo han defendido. Ay, hermana, defiéndeme, defiéndeme. No, o sea, ¿qué tú le dices a tu hermana que te sea el chamaco o qué? En el mismo aprovechó para aclarar una especulación que se ha generado en las últimas horas sobre sus supuestas diferencias con Mona Noguera. La indirecta en Twitter fue para Mónica Noguera. Para Mónica Noguera nunca he tenido ninguna... Oigan, por cierto, ¿eh? ¿Yo qué? Hay un muchacho ahí en redes sociales que pone que Mónica ya nos peleamos y que nos mentamos la madre, entonces llega la Noguera. Mónica en su vida se ha peleado con alguien, o sea, para que me entienda. O sea, yo sí soy, pues yo soy un poco más explosivo Mónica, ¿no? Entonces, y no, quizá no por mí, sino porque es una dama, no se pelea con nadie. Esa es mi palabra. Pregúntenle. No me peleo con nadie, gracias, mi gusto, también por tus palabras. Pero no solo Adolfo quiso aclarar ese tema, sino también fue la misma presentadora quien tomó la palabra para desmentir así los rumores. No me peleo con nadie y este hombre que tengo aquí enfrente es uno de mis grandes compañeros y amigos. Así que, que digan lo que digan. Y anoche, ¿dónde? ¿Qué hicimos? Pues estábamos... ¿Cenando? Cenando, pasamos a cenar, exactamente. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.